Bienvenidos a Las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Las colonias Echeveste, Los Castillos y la zona de Alfaro, en León, es en donde se han detectado varios casos de pacientes positivos de COVID-19 por contagio comunitario, por lo que autoridades ya se encuentran realizando trabajos focalizados en dichas áreas de la ciudad. Así lo informó el director de Salud Municipal, Juan Martín Álvarez Esquivel, en una rueda de prensa, en la que agregó que Vista Hermosa y San Juan Bosco son otras de las zonas en que la jurisdicción sanitaria ya está realizando brigadas para buscar casos. La Secretaría de Salud de Guanajuato investiga el fallecimiento de una niña de 12 años, originaria de Celaya, que murió por neumonía pero presentaba síntomas de COVID-19. Así lo confirmó en entrevista en distintos medios de comunicación el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, que ejemplificó que investiga en el caso de la menor por neumonía típica. Sin embargo, la menor presentaba todos los síntomas de coronavirus. A dos meses de contingencia, el estado de Guanajuato registró su pico más alto en casos confirmados de COVID-19 y fallecidos por la misma causa. De acuerdo con la Secretaría de Salud, en 24 horas se confirmaron 47 casos más de coronavirus, con lo que la entidad llegó a 493. Los equipos de la Liga MX volverían a la actividad del clausura 2020 hasta el mes de julio. Esto lo adelantó el técnico de Santos, Guillermo Alamada, en entrevista a un medio uruguayo. Adelantó que les avisaron que es muy poco probable que los equipos pudieran estar al 100% para reiniciar en junio. En el caso de los Esmeraldas de León, ya su técnico Nacho Ambriz había comentado que se iba a necesitar quizá una pequeña pretemporada porque es complicado que los jugadores mantengan el buen ritmo después del tiempo que se han tenido que detener con motivo del COVID-19. Así que con la decisión de los equipos de ajustarse todos a la misma estrategia, sería hasta que baje la crisis en México, cuando todos los equipos comiencen a trabajar de cara a lo que resta del clausura 2020, que se reanudaría en julio. Toda la información completa la puedes consultar en nuestro portal y quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Mañana Carmen Martínez tiene para ti más información. ¡Gracias!